¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos muy contentos porque inicia ya el fin de semana y por supuesto estamos preparados con toda la información acerca de las condiciones del clima. En esta ocasión continúan las lluvias en moderada a fuerte intensidad para el occidente, el centro, el oriente, el sur, el sureste y la península de Yucatán debido al paso de la onda tropical número 6 de la temporada. Por otra parte, una línea seca estará manteniendo vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora sobre el norte y el noreste del país y en nuestra región del noroeste mexicano continuaremos sintiendo ambiente bastante caluroso principalmente en el transcurso de las tardes. En estos momentos en la península de Baja California estamos disfrutando de condiciones de cielo totalmente despejadas al igual que en Durango, en Monterrey y en Guadalajara. La Ciudad de México se mantiene con una temperatura de 24 grados centígrados pero ya los valores entre Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez van cambiando desde los 25 hasta alcanzar los 27 grados. En esta ocasión en la mayor parte del estado de Sonora se están presentando condiciones de cielo totalmente soleadas. Se prevé que los próximos cinco días sobre la capital sonorense amaneceremos con temperaturas que estarán cambiando desde los 23 hasta alcanzar los 28 grados. El día de mañana la máxima podría estar alcanzando hasta 42 grados centígrados pero ya sobre Guaymas estaremos iniciando la próxima semana con un sol en todo su esplendor y con temperaturas que se estarán manteniendo desde los 26 hasta alcanzar 35 grados. En Ciudad Obregón, Sonora, amaneceremos con temperaturas que estarán cambiando desde los 23 hasta alcanzar 27 grados centígrados y posiblemente el día de mañana estaremos disfrutando de mucho sol con escasa nubosidad. Ya las máximas para el sector de Navojoa estarán cambiando muy ligeramente desde los 39 hasta alcanzar los 40 grados y las mínimas se estarán manteniendo entre los 24 y los 28 grados centígrados. En lo que respecta a la fase lunar, esta se mantiene como cuarto menguante. Salida de la luna 20 horas 12 minutos, puesta 15 horas 26 minutos. La salida del sol fue a las 6 horas con 20 minutos y la puesta se prevé a las 19 horas con 58 minutos. Y bueno amigos, con esta información me despido deseándoles que tengan un excelente fin de semana.